Mi cara me da tarde mi amor, mi amor, mi amor Me da tarde si me da tarde mi amor, me da tarde mi amor Mi amor te da tarde mi amor, te llamo Mi amor te da tarde, solo me amo, te doy aunque te ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!